La Comisión Global sobre Política de Drogas expresó su apoyo a la estrategia del presidente colombiano Gustavo Petro de darle un vuelco a la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que hizo cinco recomendaciones al país para avanzar en esa iniciativa. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que hace parte de la comisión junto con otros líderes mundiales, explicó que el informe presentado tiene especial importancia en este momento por lo que está sucediendo no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Si algo ha hecho la prohibición, si algo ha hecho esta equivocada guerra contra las drogas, es debilitar la institucionalidad en todos los países. Por su parte, el expresidente mexicano Ernesto Cedillo, que también es miembro de la comisión, aseguró que el llamamiento de Petro es esperanzador. Hace algunas semanas fue el presidente Petro a las Naciones Unidas y dijo, demando acabar con la irracional guerra contra las drogas. El presidente también dijo, propongo acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz. Los miembros de la comisión coinciden en que la lucha contra las drogas fracasó con un costo elevado de vidas y afectación a la democracia. Según el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en Colombia crecieron un 43% en 2021, año en que fueron registradas 204.000 hectáreas sembradas. Por estas cifras, la comisión recomendó a Colombia regular las drogas, no solo la marihuana, sino la cocaína. ¿Por qué Colombia? Pues porque Colombia ha sido la más víctima de las víctimas de esa política de prohibición. El país que más sacrificios ha hecho. El informe de la política de drogas en Colombia, el camino a una regulación justa, incluye recomendaciones sobre regulación de las drogas, el enfoque de políticas basadas en derechos humanos, la despenalización, una agenda de drogas que no está ligada a la seguridad nacional y el fortalecimiento institucional.